En el Estadio Municipal de Riazor se cerró la jornada número 28 de la Liga 1-2-3 con un choque entre el Deportivo de La Coruña y el Alcorcón. Este penalti lo iba a convertir Esteban Burgos para el 0-1 en favor del equipo alfarero. La acción posterior para el Depor la iba a palmear Dani Jiménez, evitando el tanto de falta de Fede Cartavia. Iba a encontrar, no obstante, el camino del empate en esta secuencia el equipo de Nacho González de cabeza. Quique González para el 1-1. Perdía el control del partido el conjunto alfarero y lo trataba de aprovechar el equipo gallego. Otra intervención de Dani Jiménez. Ya en la segunda parte le sacó esa manopla a Quique González para evitar el segundo. Este doble recorte de Edu Expósito a punto estuvo de convertirse en otro gol del conjunto Coruñés. Lo salvó el travesaño. La caída aquí de Quique ante Unai Elguezaba le iba a suponer otra pena máxima en favor en este caso del Deportivo que iba a convertir Quique González. 13 goles para él, pero el Alcorcón no arrojó la toalla y encontró el camino de la igualdad con ese tanto de Víctor Casadesus. En Riazor, Tablas, Deportivo 2 al Corcón 2.